Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo, se ven igual de azul Y en la distancia, parece que se une Mejor es que recuerdes, que el cielo es siempre cielo Que nunca, 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 el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo, se ven igual de azul Y en la distancia, parece que se une Mejor es que recuerdes, que el cielo es siempre cielo Que nunca, 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 el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.